Cumbia Con arboría 10 De Piura Para su puerto Claro Se fue como la noche Cuando va llegando el... ¿Cuánto siempre ha sido una persona Que no le ha gustado Una persona clásica Pero en el sentido musical Quiere que la cosa le salga bien Había disciplina Gran parte del éxito de arboría 10 Obviamente ha sido por la Muñeca de Don Walter Sí, sí Para que hermano El Walter Lozada es el hombre Que ha... Es el motor, ¿no? El motor, que ha hecho todo hermano Los amantes hermanos, bueno Lo apoyan, pero no como Walter Lozada Ahora ya es una empresa De él, de su hermana Pero antes no, pero este era Juan Lozada, el hijo Jorge Lozada Todas sus hermanas Claro Pero Walter Así con esto Él es apoyado a todos Claro Muchas orquestas Le canta sus canciones Porque son buenas Obviamente, ¿no? Pero también hay unas que sí lo hacen Por el cariño que le tienen a usted Sí Yo pienso que aparte del cariño Es una admiración La gana para mí es Es un orgullo, ¿no? Claro Me siento orgulloso Claro, un orgullo sano Obviamente De que mis amigos Canten mis canciones Claro Es bueno Me tienen siempre presente Y yo le agradezco mucho Porque es todo corazón Claro, claro Ya depende de ellos Si es que se acuerdan de usted Y lo mencionan Bueno, eso ya es una cosa Voluntaria Como lo hacen con Macuco Ballardo Porque usted tiene lo suyo Todos sabemos que usted Es el que más temas Ha grabado en Armonía 10 Bueno, también Podemos decirle que Yo particularmente He visto el gran cariño Que le tiene Don Walter Rosada A su persona Bueno Me gustaría Escuchar de su palabra Qué opinión Le merece El señor Walter Rosada Pero antes de Walter Rosada Está su padre Creo, ¿no? Cácero A ambos, ¿no? De ahí finalizamos con Macuco ¿No puede decir Con respecto a ellos, ¿no? A los dos, ¿no? Bueno Yo de Juancito Rosada En Aquiche Tengo muy buenos recuerdos Porque fue Una persona bien amigable Una persona que siempre Le mostraba el cariño Y siempre estaba Estabando con él Se me decía Chino Porque me decía chino Ah, chino Chino Vamos a mi tierra Me iba con él a la arena Lo acompañaba Porque es en la arena En la arena En la arena En la tierra De Juancito Rosada Ah, qué bueno Allá está En el encerrado Allá ¿Cómo se llama ahí? Y lo acompañaba Y a todos los que iba Lo acompañaba Como era su cantante Iba ahí Ya Más cariño me tenía Porque yo andaba con él Hay muchos carácteres Tuyo, ¿no? Salía Rosa A comernos un ceviche Vamos por acá Chino, vamos 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 Hasta aquí Siempre me apoyaba A mí Qué bueno Walter Rosada Walter Rosada Es una de las personas Que ha demolido a su padre Es una persona Bueno, que ahora Es una persona recta No le gustan tonterías Pero es una persona Que de un corazón Me molado ¿No? Anecdota que recuerde con él Porque él estaba en el piano En esos tiempos ¿No? Que era muy diferente A la que O sea, era la armonía 10 Antes de Walter Y después de Walter ¿No? Él fue el que Tocaba piano Pues Y le impuso El estilo también De armonía De piano Porque allá En la sala de grabación Habían pianos de cola Pues De cola De tecla Pues Y él está ahí 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 Porque ahora Un teclado Pequeño Y sus teclas Son suaves Medes Pero en cambio Un piano Una pianola Son pianos Obviamente Claro Y para que Él demostró Pues hasta ahí Pero que como ahora Pues ya tiene A dos pianistas Para que Hice Pero si toca De vez en cuando La vez pasada A mí me dio Mucho gusto Y Le agradecí a Dios De tenerlo ahí también Porque él agarró Se acercó Y Eso fue el 27 De este mes No, de septiembre ¿No? De septiembre, sí 27 de septiembre Del año 2015 Sí A ver, cuente Cuente esa partecita Porque Fue donde él se acercó Y le acompañó Y le acompañó Unos temas Los temas que he hecho Con él Usted había viajado A Trujillo En un plan De De disfrutar La primavera En Trujillo ¿No? Ah, sí Bueno Él Bueno Con su esposa Fue, ¿no? Sí Y con mi compadre Me conté Con la esposa De mi compadre Májito La señora Magalia León La señora Magalia León Mi camarita Linda Que saludo para usted Y bueno Y me vieron los muchachos ¿No? Y me mandaron saludos Carlitos Coeto Carlitos Salaluz Este ¿Cómo se llama? El Gato Ah, el Gato Estaba también Este ¿Cómo se llama? El que se llama Este El sobrino de Gata Crau Carlos Carlos Carmona Carmonita Sí, Carmona Carmona Y en fin Todos los muchachos Que estaban en la delantera Le mandaron saludos ¿Lo vieron? Ustedes lo vieron No se les podía escapar Tenían que hacer algo Un saludo para Percy El Rusito También incluso Mi sobrino Yo abajo Me sentía un poco Conojado Porque Sí, cómodo Sí, por lo que Uno Estar abajo No es como estar arriba Obviamente Claro, claro Y eso Uno Le llega Y con la orquesta Que ha estado Buen tiempo Con él Mi familia Siempre digo Mi familia No, no He tenido mucho tiempo Muchos años Y se acercan Mi compadre Walter Pues Me dice ¿Cómo está? ¿Cómo está? Me invita a cantar Ah, qué bueno Ah, fue Walter El que Sí Él es el que da la orden Pero él es el que Le acercó a Invitarlo Para que suba Sí, digo Papá Yo nunca me le puedo negar Porque Conmigo he hecho una persona Bien Pero ese es el cariño De don Walter A esa persona Para que haga eso Es que yo nunca A cualquiera No le va a decir eso No, claro Yo nunca Me quité En mal con él Claro Pero qué bueno Qué bueno Que él Ese cariño Que le tiene Esa gratitud De invitar Una gratitud Mostrada Y lo invita Para que suba Bueno, ahí ¿Qué pasó? Bueno, me subí Él siempre me pone Una parrandita Ah, ya, claro Un mix Y me ha puesto A cantar el mix Ah, qué bueno Ah, es que Caray Voy a hacerlo Porque estoy con mi familia Armonía 10 Claro Esa grabación Ha dado la hora En las redes sociales La gente Está emocionada Verlo nuevamente En Armonía 10 Y Eso ha sido un gol Yo le agradezco A todos mis seguidores A todas esas fichas A esta manatijada Pensé que Todavía hay Para rato Para rato Ya ¡Gubia! ¡Armonía! ¡Los Reyes! Tengo un cigarro en la mesa Y mi pensamiento vuela Y se pierde como el humo Me compro a punto a pirar Tengo un cigarro en la mesa Y mirar Solo tristeza Solo tristeza Tú me has dejado Ruchos felices Como un cigarro Has consumido mi vida Apagaste mi alegría Como champán o un cigarro En una noche sentida Has convertido mi vida En semillas Como un cigarro Has convertido mi vida Y se grita Y se grita Como un cigarro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!